Javier Fortuna estaba programado para enfrentarse a Ryan García el 9 de julio, pero este último se bajó de la pelea argumentando problemas de depresión. El dominicano Fortuna quedó en el aire, pero no tardó mucho para que nuevos pretendientes aparecieran. El más destacado es Joseph Díaz. Le dije a Golden Boy, Oscar de la Hoya, Robert Díaz y MTK Global que intervendré y pelearé contra Fortuna. Público Jojo Díaz en sus redes sociales. El peleador, que tiene un registro de 31 victorias, una derrota y un empate, fue campeón del peso ligero junior de la Federación Internacional de Boxeo hasta el pasado 12 de febrero, cuando perdió el peso y debió dejar vacante su título antes de la pelea con Rakimov, que terminó en empate mayoritario. Fortuna, con una marca de 36 triunfos, dos traspíes y un empate, después de ganar en noviembre de 2019 el título continental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo ante Jesús Cuellar, ha visto cómo se cayeron duelos ante Devin Henny, Luke Campbell, Jorge Linares y Ryan García por problemas ligados al COVID-19, a lesiones o a asuntos personales. Por lo anterior, Fortuna debió conformarse con luchar en 2020 solo ante Antonio Lozada, a quien noqueó en noviembre en seis asaltos. Daxson aún no anuncia que su cartelera del 9 de julio se cayó, por lo que no se descarta que la lucha pueda ser en esas mismas condiciones. Gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.